Los juegos descargables han traído ideas innovadoras y arriesgadas con el único fin de refrescar la forma de jugar. Ubisoft lo demuestra con From 2, un título que lleva una idea clásica a niveles insospechados. Jugamos un god game que nos sitúa en un mundo destrozado donde nuestra misión es guiar a una tribu a través de diferentes niveles para lograr la supervivencia. Debemos llevar a 5 integrantes hasta tótems distribuidos en el juego para ir poblando las zonas, usando la capacidad de crear vegetación, ampliar terrenos y algunas más. El juego mantiene la esencia de un título de PC. Manipulamos un cursor para llevar a cabo las diferentes acciones. Tenemos la capacidad de absorber y arrojar los elementos del entorno, como tierra, agua o lava. A lo largo de los niveles nos topamos con factores climatológicos que pueden derrumbar todo lo que tenemos alrededor, como tsunamis o incendios. La estrategia y el sentido común hacen fundamental el buen accionar del juego. Aunque el diseño de personajes es algo pobre, gráficamente es de lo mejor que hemos visto en este tipo de juegos. El diseño de escenarios es un deleite visual, sobre todo por los factores climatológicos. La música solo aparece en los videos. A lo largo de los niveles solo escuchamos la ambientación, la cual está muy bien trabajada y muchas veces nos permite detectar problemas en ciertas zonas, lo que le da un gran valor. La dificultad aumenta de manera importante a lo largo de los 13 niveles, destacando 30 desafíos al terminar la campaña. Son muy divertidos y retadores. Chrome 2 es una propuesta valiente. Enseña un gameplay sencillo y adictivo que nos recuerda que las nuevas franquicias son indispensables para el crecimiento de la industria. Sin duda uno de los candidatos a juego descargable del año. Calificación final 89 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000